¿Vamos caballeros? ¿Vacabas? ¿Los caballeros? ¿Los? Venga va ¿Para menos? ¿Va, que se puede ser? ¡Vacabra! 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 1, 2, 3, ya. 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 1, 2, 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 ya. Amén, El Claro, ahora, para. ¡No, no, no, no! ¡Buen, muy bien! Ahora pluvimos una mica. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Guapo, guapo! ¡Gracias también por el amor de Gapete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Hostia, el xilo, lo voy a arreglar, eh. Es que ya lo escucho así. El xilo? No es el xilo ni nada. Es el francés. De buena tinta. De buena tinta. O sea, está el puñetivo. No, chavis, está el puñetivo. Ahora, ¿cómo está el crif? No le capa el cap. Hostia, hombre, esto lo podemos hacer de brindar el rey, eh. Un puñetivo, un puñetivo. El pino. Un puñetivo, un puñetivo. Esto lo podemos hacer de vistes. Ahora, ¿no? Un puñetivo, un puñetivo. ¿La de la pala es de…? ¿De la pala es de los puñetivos? Un puñetivo, un puñetivo. Un puñetivo, un puñetivo. Un puñetivo del cruiz, que es el suñetivo de la mano. Estaba diciendo que en gila. Es que esto es una puñetiva, es guardón. Si es foto sèpia, es el plan de la llaia. ¡Rinodino! 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 La prendré l'any que ve. Hombre, caro el señor que no queda cantando. Cuau, pobleò él. ¡Gracias! 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 ¡¡Tongo! ¡Tongo! 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 ¿Por qué no cambien tan poquitos? 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Vamos a convertirlas en dos! ¡Vamos a ganar una noticia mas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar fr split! ¡Gracias! 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 ¡Aquí vaya hyvin! ¿Eso es su que? ¿Es su obra? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.